En RR Noticias, la voz de Felipe Fernando Macías. Felifer es diputado federal por el Partido Acción Nacional. Me da mucho gusto saludarte esta mañana, Felifer, ¿cómo estás? Estimado Ángel, muy buenos días. Desearle un excelente martes a todo el auditorio. Qué gusto recibirte esta mañana. Estamos separados un poco en la distancia, pero gracias a la tecnología estamos reunidos el día de hoy. Y bueno, preguntarte, Felifer, ¿de qué nos platicas esta mañana? Muchísimas gracias, Ángel. Pues mira, comentarte que seguimos avanzando en la Comisión de Justicia, que tengo la enorme responsabilidad de presidir. Seguimos avanzando para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Y después de mucho trabajo, de buscar amplios consensos entre todas las fuerzas políticas para seguir avanzando en este tema, logramos aprobar un dictamen por unanimidad para erradicar la violencia vicaria. Y es que le queremos comentar a la gente, seguramente han conocido o escuchado el caso, donde alguna amiga, compañera o vecina a quien su pareja o expareja amenaza con dañar a sus hijos. Es decir, podrían usar a sus hijos como víctimas de violencia vicaria. Este es un tipo de violencia en la que con cualquier acto u omisión ejercida contra niñas, niños o inclusive alguna persona, como un adulto mayor, se pretende provocar un daño a las mujeres. En este caso, en muchos de los casos a una expareja. Este tipo de violencia va desde amenazas con causarles daño, retenerlos, ocultarlos, sustraerlos fuera del domicilio, utilizarlos para obtener información de la madre, incitar actos de violencia contra ella, demandar a las mujeres a base de mentiras para quitarles la guardia y custodia, o hasta condicionarles la pensión alimenticia. Por increíble que parezca, ese tipo de conductas aún no son sancionadas y por eso estamos trabajando en ello. En la Comisión de Justicia aprobamos tipificar como delito la violencia a través de interpósita persona y sancionar estas conductas con penas de ocho meses a cinco años de prisión y además será causable divorcio de pérdida de la patria potestad e impedimento para obtener la guardia y custodia y de restricción por régimen de visitas. ¿Esto qué quiere decir, Ángel? Estamos, estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando conoce estos casos, de que alguna expareja utiliza a los hijos para pretender dañar a la madre. También hay que decirlo, en el dictamen que aprobamos en la Comisión de Justicia no es exclusiva de algún género, también hay que decirlo, porque las conductas se pueden dar en las dos vías, tanto la madre como contra el padre y viceversa. Ahora, es evidente que en la mayoría de los casos son las mujeres las que son víctimas de violencia vicaria. Sin embargo, aquí lo aprobamos sin distinción de género para que finalmente quien incurra en esta conducta sea sancionado. Nadie puede utilizar a los hijos para tratar de dañar a una expareja o a alguna otra persona y no solamente nos quedamos ahí, sino que también sabemos que hay algunas familias en las que, por ejemplo, la expareja también pretende dañar, causar algún tipo de daño al padre, al abuelo, etcétera, con el único objetivo de que al final del caso sea la expareja quien sea dañada. Entonces, avanzamos en este tema, Ángel, algo que hemos escuchado en reiteradas ocasiones en nuestros círculos cercanos y pues, afortunadamente, seguimos avanzando en la Comisión de Justicia para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Tienes toda la razón, Felifer, porque detrás de esta aprobación de este dictamen están las historias de vida de cientos, de miles y acaso decenas de miles de personas que han sufrido este viacrucis de que su expareja sentimental, su excompañero o compañera de vida, les arrebata los hijos y a veces les prohíbe verlos e inicia todo un auténtico viacrucis en el que pues no había castigo para ellos o para ellas porque también las mujeres a veces han incurrido en esta circunstancia y son historias de vida dolorosísimas de miles y miles de padres de familia, de madres de familia que de la noche a la mañana pues les amenazan con los hijos o francamente se los arrancan de su lado, Felifer. Así es, así es, Ángel. Esto son problemas desgraciadamente que se viven todos los días, que dañan al núcleo familiar, que dañan el interés superior de la niñez y en la Comisión de Justicia, en la Cámara de Diputados que presidió no podíamos permitirlo más. Avanzamos en este tema y también lo sumamos a más logros que hemos tenido, Ángel, en las últimas semanas como fue también el generar un mecanismo en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para que cuando haya un padre deudor alimenticio en menos de 24 horas, en menos de 24 horas el juzgado deberá de dictar pensiones provisionales de emergencia y tendrá hasta tres días para poder retener del sueldo del padre deudor la cantidad necesaria para cubrir los alimentos de los menores de edad y así es como vamos avanzando, Ángel. Aquí lo más importante y base de la construcción de una nueva sociedad de una nueva armonía social es ver por quien más lo necesita que son las niñas y los niños y seguimos avanzando en esta Comisión de Justicia también ya se pueden generar medidas inmediatas de protección cuando hay violencia doméstica es decir, seguimos avanzando en esto que es erradicar todo tipo de violencia contra la mujer protección del interés superior de la niñez para fortalecer lo más importante que tiene una sociedad para la convivencia en paz y armonía que es la familia Ángel es lo que se tiene que fortalecer y en eso estamos avanzando en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados Felicidades por ello, Felifer ya sabes que cuando se trata de este tipo de iniciativas me da todavía más gusto poderlas platicar porque reitero, son iniciativas que miles de personas las van a agradecer y se van a beneficiar con ellas en lo inmediato así es que enhorabuena por ello te mando un gran abrazo y mucho éxito este martes muchísimas gracias Ángel un excelente día a todo el auditorio Felipe Fernando Macías es diputado federal por el partido Acción Nacional